Con él estoy, con la figura para la gente de fútbol para todos, felicitaciones. Santiago y Rosales que han elegido como el mejor del partido. Muchas gracias, contento por mis dos primeros goles y contra un club muy bueno, Lanús. Y bueno, esto me sirve para seguir y le agradezco también a mis compañeros por el apoyo y más que nada a mi familia también. Durante el campeonato Secafien y Lagos se repartieron la titularidad. A partir de un mal resultado, Quirós dijo, me la juego con Rosales. ¿Cuánto vale ese empujón del técnico para este partido hoy? Sí, sí, también me apoyó, no tanto él, también como mis compañeros, pero más él, obvio, por la oportunidad que me dio. Porque nosotros le hacemos caso a él, nosotros estamos a la disposición de él. Y bueno, contento por responderle así. Santiago, el sueño de quedarse en primera ha concretado, el sueño de irse de copas, ahora es el nuevo objetivo. Sí, el sueño que ya veníamos buscando, el de ascender y ahora mantenernos. Ahora estamos buscando otro objetivo, que bueno, eso se verá. Felicitaciones, que siga el buen camino. Muchas gracias.